Buenos días, contentísima. Empezaron por ahí Techi contándonos de Gianmarco, pero también tengo que contarles que en la ciudad de Arequipa, el día de ayer estuvo Larisa Riquelbe para uso de todos los caballeros, estuvo en el Parque Lambramani festejando el aniversario del parque. Tenemos las imágenes para que tú puedas ver, llenísimo, haciendo cola a todos los señores, todos los caballeros, para que le puedan firmar un autógrafo. Así que eso, en un instante, más adelante tenemos que presentarles el día de ayer, como les estábamos comentando, Larisa Riquelbe llegó a la ciudad de Arequipa causando una sensación tremenda, obviamente, entre todos los caballeros. Y es que realmente querían ver sus curvas impresionantes, pero decía por ahí, se quejaba de que viene un poco tapadita, era el frío de Arequipa, ¿no es cierto? También tengo que contarles que nos deleitó cantando, o sea, que tiene un cuerpo lindo, es lindo, pero también canta. Así que todos los chicos se quedaron sorprendidos, porque nos cuenta que ella también está realizando un reality por ahí, por su país, donde ella canta, baila, además en sí, de ser una chica realmente guapa. Muy contenta de estar en nuestra ciudad de Arequipa, para todos los caballeros que no han podido ir al Parque Lambramani. Tenemos las imágenes ahí, realmente impresionantes, una chica altísima y muy carismática, saludando a todos los compañeros, a todos los chicos de prensa que estuvimos el día de ayer, dándonos una vuelta para explicarle una entrevista. Y el único medio que consiguió una entrevista es para todos, así que eso se viene más tarde de una hora. Si quieres escuchar su saludo, si quieres escuchar qué es lo que le dice a toda la gente de Arequipa. Impactante, ¿no? Lechi está aquí un poco incómoda, sí, chicas, con estas imágenes, ¿no? Para deleite, para deleite de todos los caballeros. Pueden saber que el día de hoy también se recibió a Cérez para poder dar un paseo por la ciudad de Arequipa. Ojalá nos las encontremos por ahí, ¿no? Ahí está con la camiseta de la selección. Realmente guapa, sí que los que no fueron se la perdieron, ¿no? Pero nosotros tenemos imágenes de lo que fue su presentación, también su paseo por el Parque Lambramani y también la firma de autógrafos para que tú lo puedas ver. Vamos con eso. Se pone nervioso, ¿ves? Bien, en el sentido de control. Perfecto. Perfecto. Tenemos, mira, Teresa. Tenemos este mensajito. Perfecto. Perfecto. Es tu regalo, entonces. Pero lo puedes compartir con todas las personas, ¿no? Pero solamente los fieles. No, mejor lo compartimos con las mujeres, ¿ah? Sí, mucho mejor. Sigo más. ¿Es cierto comercial? O sea... Ese es un vinil especial. No, gracias, Larisa, por tu visita. En verdad, te enaltece en nuestro segundo universario. A nombre del Parque Lambramani y de todo el equipo, muchas gracias. Que hay varias personas que compiten y que bailan, así como Tinelli. Y soy jurado de este programa. Y hay una niña que se llama Milagros, que es Mil la Cachorrita. Amiga mía, perdóname por ese hombre, yo no voy a llorar. Es así la música. El aplauso fuerte para Annalisa Niskelve esta noche con nosotros. Una vueltita más adicional. Pero le puedo hacer escuchar. Eso sí, eso sí. Con mi niña es nada, yo me lo juntaron. Hace tiempo que salí con él y que estoy enamorado. Esa, con un bollita. Esa, vueltita. ¿Qué? Para abajo, para arriba. Esa, oye. Impresionante las imágenes para todos los caballeros. Sí, y eso, en el Parque Lambramani, yo mando autógrafos. Dicen por ahí que también va a estar María Pía, ¿no? Le va a traer el Parque Lambramani para todos los chicos, pues. Para los chicos inocentes, ya. Es un cambio brutal. Pero bueno, los invitamos a que ustedes vean de 1 a 2 en el programa para todos. Una extinción de lo que fue su visita y también algunos saludos. Una entrevista muy especial. Así que llegamos a la parte final del bloque del espectáculo. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. A portarse bien.